El Barça de Pesic con esas cinco incorporaciones de renombre visita al equipo de Santiago de Compostela que también ha hecho sus fichajes, hasta seis incorporaciones y que busca desde luego este año el conjunto de Moncho desde la riqueza táctica, desde el tiro exterior, desde el talento ofensivo, la permanencia y por qué no objetivos incluso más optimistas o más ambiciosos. Itafas Abané, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantado de estar. La primera noticia, Abrines va a debutar en esta ligandesa, incluido en la convocatoria después de quedarse fuera de esa Supercopa. Lesionados tanto Thomas Hertel, como Kevin Pangos, como Pau Rivas. Hay hueco para Abrines y hay hueco para Leandro Volmaro, el jugador canterano argentino. Y es que hay problemas en el puesto de base, solo tiene a Malcom Delaney y Itafa Pesic como uno puro. Sí, solo a Delaney, que ya dijo en la previa que él está acostumbrado a subir muchos minutos en los equipos en los que ha estado. Todavía le falta tiempo para acabar de acoplarse, pero ya conoce a Pesic, ya sabe su forma de jugar y se ve preparado. Le ayudará seguramente a Adam Hanga y Volmaro en el puesto de base. Lucio Angulo ya está con el alquimista, con Moncho Fernández, un nuevo año más, el décimo al frente de este obradoiro. Bueno, Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Pues sí, muchas cosas cambiar en la CB, pero hay algo que sigue, que es Moncho Fernández a los mandos del obradoiro. Pero bueno, ¿qué tal el equipo? Muchos cambios, refuerzos. Bueno, pues sí, como cada año nos ha tocado cambiar, algunos deseados, otros no, pero bueno, es nuestra forma de vivir la liga. Se nos va mucha gente cada año, entonces tampoco es novedad este. Y empezáis fuerte. No sé si es mejor recibir al Barcelona ahora, que se dice que está un poquito oxidado, pero este equipo no sé si está oxidado o no, es relevante. Bueno, si tú eres la plantilla que tiene, los jugadores que tiene, no se ha dado nada. Es un grandísimo equipo, un tresatlántico, pero bueno, eso también le da más mérito a que el obradoiro esté en esta liga, ¿no? Jugando contra equipos de este nivelón. Y la última pregunta, si es la tradición los gemelos de la suerte, ¿no? Bueno, ahora parece que hay unas zapatillas de Shak Taylor. Bueno, pues es un regalo que cada año me hace mi ahijado y hasta han tocado la Shak Taylor, o sea que a ver si me trae suerte. Pues gracias y suerte. Podría ser el nombre de su nuevo tirador, pero no, el nombre del tirador este año del obradoiro es Fletcher McGee. Cada año se trae a un tirador en esos esquemas tácticos tan ricos, buscando siempre los bloqueos para sus tiradores. Y este es el jugador, Fletcher McGee, que viene con la vitola de ser el máximo triplista o el jugador con más triples convertidos en sus cuatro temporadas en toda la historia del baloncesto colegial de la NCAA. Bueno, el tirador, con permiso, el señor Costas Baseliales. Sí, nunca nos olvidemos de la ley de Costas siempre vigente por aquí. Pero efectivamente McGee viene con bastante nombre. La duda de siempre, ¿cómo se adaptará a una liga tan complicada, tan táctica, tan defensiva como puede ser la liga andesa? Más de 500 triples de McGee en esa NCAA, en la primera división, debutando en el baloncesto profesional. En este obradoiro, como decíamos, que por dentro se ha reforzado, ya no solo tiene batería exterior, sino que hay que mencionar el nombre de Dejan Kravic, el jugador serbio, un poste procedente de la Virtus de Bolonia y con bastantes novias durante el verano. Un fichaje sorprendente para el obradoiro y clave para dar más equilibrio a un juego que en algún momento, quizás en el último año, pudo pecar de depender excesivamente del exterior. Con Kravic ya tienen un arma potente por dentro para que las defensas no puedan tanto centrarse en sus tiradores. Pues, solo con Malcom Dileini en el puesto de base, sin Ercel, sin Kevin Pangos, sin Pau Rivas, ¿a quién utilizará Pesic en el puesto de uno suplente? Lucio, adelante, estás con el técnico serbio. Sí, estoy con Esmetisla Pesic, que me ha permitido sentarme en el banquillo, gracias entrenador. Bueno, el puesto de base, sin Pangos. Solo para saber, yo tengo cuatro asistentes. Necesitas un base, yo... No buscamos otro. ¿Y un base buscas? Ah, base, tenemos también. Bueno, si llegáis con la baja de Pangos, Rivas y con Volmaro ayudando al equipo. Sí, esto es parte de nuestra situación. Y esto es una pena que ahora Pangos, que no puede jugar, pero hay otros, como tú dices en Madrid, estamos Ferrari. Pero tú olvidas, Ferrari juega en Mandresa. Lamborghini. Y ahora Doiro, que se ha reforzado mucho, ¿no? Y por dentro, Brochansky, Kravic, grandes jugadores. Sí, ellos jugamos hace siete días aquí, último viernes. Fue un partido muy... con alta intensidad. Equipo, como siempre, no cambia a algunos jugadores, pero el concepto de juego de coach no se cambia. Y como todos los partidos, como todos los equipos, sabes, necesitan poco tiempo. Adaptarse a nuevos jugadores, adaptarse al coach. Coach, adaptarse a nuevos jugadores. Pero ahora es una partida oficial, empieza Liga Endesa y no excusa. Tenemos que dar el máximo para jugar bien y, si es posible, ganar. Muchas gracias, entrenador y suerte. Ya tiene Sveti Slaspesic estudiados a los rivales. Conoce a Ferrari, el tirador y asistente de Manresa, que por desgracia también se ha lesionado. Y, como decíamos, entre cuatro y seis semanas se va a estar fuera de las canchas Kevin Pangos. Y eso va a afectar a la dirección del equipo. Además, es verdad que Moncho no lo admitía, pero yo sí que me voy a mojar. Taf, no sé qué piensas tú. Creo que a un equipo como Bradóilo le viene mejor enfrentarse al Barça ahora que cuando ya esté más rodado el equipo azulgrana dentro de dos, tres, cuatro o cinco semanas. Creo que a cualquiera le viene mejor enfrentarse a esos grandes equipos. En el caso del Barcelona, más aún, porque hay muchos jugadores que hemos visto nuevos. Ya vimos en la Supercopa que van a necesitar tiempo para acabar de juntarse. Y ahora mismo, pues, después encontrar unos mayos que seguramente en unos meses ya no estarán aquí. Se queda fuera de la convocatoria Artyom Pustoboy, que por cierto va a ser homenajeado justo antes del partido por su paso aquí por la ciudad de Santiago de Compostela. Y quiero tu breve valoración sobre el retorno de Alex Abrines tres años después a la Liga Andesa. Vuelve a las canchas tras quedarse fuera de la Supercopa. Y está claro, ¿no? Que es un jugador de muchísimo nivel para el Barça. Sí, Alex Abrines es el último de esos grandes fichajes del Barça en estrenarse. Venía con muchísimas ganas. Alguien se tenía que dar fuera durante la Supercopa. Fue él. Así que hoy lo coge con muchísimas ganas. Y lo más importante en su caso, verle con esa sonrisa, yo creo que nos da muchísimo a todos los que lo hemos conocido. Y sabemos por lo que ha pasado. Pero aparte de todo esto, es otro grandísimo jugador que se agrega a la nómina de este Barcelona. Y volviendo a Mombuso Bradoiro, enfrente claro que tiene un equipazo liderado por Nicola Mirotic después de sobrevivir al Wissing Center. Hay que mencionar en el equipo gallego la presencia de un base veterano como es el Callaway, al que tú conoces bastante bien. ¿Qué puede aportar Callaway al equipo? Bueno, lo que acabas de decir es un base veterano, ha paseado por media Europa, es un base de muchísimo nivel. Yo creo que les da un plus en la parte defensiva sobre lo que han venido teniendo esos últimos años. Les da esta calidad para dirigir el equipo, jugar acciones de bloqueos directos y no depender solo de esas salidas de tirador como vienen haciendo los últimos años. En una primera jornada donde ha habido muchas sorpresas, eso es lo que busca el equipo de Moncho Fernández. Otra sorpresa más, ante el potente Barça de Pesic. Un Lamborghini, un Ferrari, un todoterreno. Veremos la versión de este Barça aquí en Santiago de Compostela. Hacemos una pausa y volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias!